Como una barbaridad Entre comillas ¡Ay! ¡Bien! A ver, me ha salido Hell normal dentro de lo que cabe Partidita contra Chuck, supongo que podremos ganar Si juego bien, luego en late me parece que Va a ganar Tutankamon Vale, bien No me voy a subir el 2 de momento Igual me da tiempo Hacerme esto Muchísimo daño, ¿no? Con la fase esta Joder, no he fallado en nada Vamos a poner aquí un poquillo la torre No ha sido un mal intento Teniendo en cuenta que no tanqueo una mierda, pero Con el Transalub no tiene poquillo de daño Así que A ver, la última que es subírsela Vamos a quedar ya por el Cronos Madre, podría quedarme otra Waze Nada, mejor no Me espero aquí y ya está ¿Qué pasa? Que el tío suba al 5 Y me voy a un shot con la última Voy a hacer el Breastplate Luego voy a amar el Divine Luego voy a amar un Obsidian, supongo Esplay Divine Obsidian Está útil Vamos a hacer la ulti aquí Oh, vaya Vale, bien Vamos a correr un poquillo No sé si Quiero Oh, fuck Nice No sé si quería pegarme ahí demasiado No tengo tanto Susanne Como me esperaba La verdad Bueno, evidentemente Me estoy subiendo el 1 Pero bueno, dos kills early Muy buenas El early es lo único que voy a ganar Porque luego late el tío me va a zumbar Con el 1, 3 y demás Un Domi Bueno Yo es que empezaría siempre con Frostbomb La verdad O con Jotuns Al 2 Pero bueno A ver si empiezo a matar ya la Wai Doom 1 Supongo que necesito nivel 9 Esto me sale rentable subirme lo más Bueno 30 de Magical Power A nivel 1 Creo que no me renta subirme lo más O sea, al 1 sí Evidentemente Me da 30 de Magical Power Pero bueno No empezar por yo tener soleada La rama de Todo mi trance No sirve para nada Ya, es que A ver, el Domi a lo mejor te sirve Pero Meh Que lleva la Attack Speed O sea Oh fuck No sé por qué cojones Parece que tiene la Shard de Attack Speed Dios Con el Domi O sea, 15% Attack Speed De tu Attack Speed Es decir Tendrá 1 con 15, tío Y el cabrón parece que lleva La Shard de Attack Speed ¿Qué cojones? Te ha dado el knockout con el inmune Así o cosa mía Ni me he quejado, sinceramente Ni me he quejado Más que nada porque Un poco más Y tampoco me mete el El inmune Al Al A la cosa esta Al silencio Que es lo que quería yo Pues pensaba que lo podía matar Pero Bueno Este va a ser el problema El late Pues tampoco es que se me ve Muy bien Hell Y falla demasiadas habilidades Así que A ver qué tal el late Miedo me da Miedo me da A ver si voy a pokear Un poquillo aquí la torre Genji en vez de Pesti Bueno Yo también me haría el Genji Víjale 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 Tú qué crees Tú qué crees Vale Vámonos No En verdad No Vale Soy yo No me culo una mierda Con el 3 Tío 6 per level Bueno Saberlo A ver si lo mato A ver si puedo tirar la torre aquí Aunque sea 6 segundos Bien Vamos a pilar el red ahora En vez del blue Que ya tenemos 40 Muy bien Muy bien la shard ahí Muy bien la shard De coolant Para pillar el 1 Tengo muy poco coolant En las habilidades 4 con 8 Está de loco Si me lo combino también Con el Cronos Vale Full divini con el red A lo mejor el pavo No se espera ahora El daño absoluto Que le voy a hacer Voy a pillarme un obsidian Ya Porque no me hace Ni puta gracia Que el tío Con el 2 Tenga tantas pros No se que se hará ahora De De ítem La verdad Jotuns Maybe Que coño Que me ha pasado Oh fuck No se de donde estaba Pensaba que me estaba Joleando una corner A ver Tira el 1 al aire Porque sabía que el tío Va a tirar el 2 For sure No se si se puede distinguir Bueno Más o menos Se puede distinguir El 1 que sea Pero bueno No tanto Vale Vámonos Muy buenas kills y tal Pero bueno Si el tío se me pone a yuquear Voy a fallar bastantes unos No es mal que Si el tío quiere matarme Tiene que venir full W Porque si no Horrible Había el obsidian ya No se si esta A lo mejor me lo tendría que haber hecho Con un bug Puede ser ¿no? Para ir full mana Tengo más mana que vida Pero tampoco es que tenga mucha vida Aunque bueno Tengo buena En F5 No está mal Que lleva Exe Bueno Vaya mierda De De 2 No sé si me da tiempo A tirarlo Vale bien Es subido Lo del knock up Te lo prometo En plan Cuanto Como de rápido Lo tengo que tirar Para que no me den knock up O sea es Es gracioso Es gracioso La verdad No sé ni que coño Aquí en vez de estar Robando el red Más bien asegurando También quiero robar Ese blue Pero bueno Va a ser que no Vámonos ¿Qué dice Miguelón? ¿Cuánto load da esto? ¿40? Sí Al máximo Ok Vamos a pegar Tauti ahora Ya puedo perder Si el tío pilla Un buen 2 Y me Y me da bien Con el Con la lluvia Y tal Todavía me puede boxear Pero bueno No creo que vaya a jugar Muy agresivo ahora Vamos a sacar la ulti aquí Vale Estaba claro No sé si le gasta la pasión Del genjis Uf Como se nota la obsidian Cabrón No creo que lo pueda matar Ya la verdad A no ser que me quede Muy low Le haga el color A la patata Y demás Voy a dedicarme A Voy a dedicarme A finicear Poco a poco Y ya está Bueno Si se queda aquí Si lo puedo matar Si se quedaba ahí Si lo podía matar Pero bueno Le iba a pokear El titán Hasta dejarlo uno de vida La verdad Que este matchup No debería ganarlo Hell nunca Pero bueno Teniendo en cuenta Que el early Es mucho más fuerte El de Hell Que el de Chuck Y teniendo en cuenta Que el Domi Es un mojón Pues supongo Que sí que me Sí que era fácil Ganar la partida Ahí fácil Entre comillas Así que nada Buen game ¡Suscríbete al canal!